Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por mentir Pues tu ropa huele a leña de otro par Tómame o déjame Y si estoy despierto déjame soñar No me beses en la fe Sabes que no llegaba Y tu beso se había compaginado Tú me admiras porque caño y tiro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y escribas mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío ni me quito libertad Pero sigue más el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a parear Tómame o déjame Y si vuelves traigo contigo la verdad Trae hervida la mirada Trae cumplido mi rival Si eres mejor que yo podré entonces llorar No me olvidas porque caño y tiro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquipas mirada en tu mirada Oh, marinero Oh, marinero Oh, marinero Oh, marinero Con sombrero de la lancha Y un clavel de la zonapa Un don Juan se hizo a la mar Con la tierra su espalda Se aventura su mirada su guitarra Y un cantar Oh, marinero Oh, marinero Oh, marinero Oh, marinero Nunca país un poncho de soquita Arranchará toda su tierra Oh, caramal Vuelve a otra España La que huele a caña Tabaco y mera Vuelve a esta perezosa La de piel dorada La marinera Oh, marinera Ay, marinera Ay, marinera Ay, marinera Ayer pensé decirle adiós Qué fácil Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién textos? ¿Quién te cantarás? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¡Quién te cantará? El dará a solar, el dará a solar, el dará a tu casa el calor, y a tu lecho el calor, que te haga el amor, que te haga el amor. Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, todo mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en una noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así. Eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi muerte. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hogar. Eres tú, eres tú, eres tú.